hola chicos del colegio san juan bosco nuevamente nos vemos por acá para continuar con nuestras clases virtuales de verdad que espero que estén entendiendo todos los vídeos en esta oportunidad estaremos trabajando otro tema pero quiero siempre hacerte algunas indicaciones recuerda que al final del vídeo siempre estará apareciendo una diapositiva con un correo y durante el vídeo te estaré asignando una tarea por favor esa tarea tómale foto y envíala al correo que aparece al final del vídeo siempre recordando colocándole su nombre apellido y el grado que cursa sin más recomendaciones sencillamente ya pasemos con el vídeo de la clase de hoy bien chicos ahora sí iniciamos con el tema del día de hoy que llevará por nombre adición y sustracción en los números naturales y bien yo sé que ya ustedes dirán bueno porque tengo que ver adición y sustracción si ya yo sé sumar y restar pero el día de hoy quiero que veamos también las propiedades que se cumplen tanto en la adición como en la sustracción y ya todos sabemos cuál es el signo de la adición esa crucecita que me indica que estoy sumando y que dentro de la adición los términos se llaman sumandos y el resultado se llama suma y siempre recordemos eso dentro de la adición vamos a ver el día de hoy cuatro propiedades y cuáles serán estas propiedades la propiedad de clausura es tu primera propiedad y te voy indicando por acá cuál es la propiedad de clausura mira acá la tenemos propiedad de clausura y que me dice la propiedad de clausura si sumamos dos o más números naturales el resultado también será otro número natural pues lógicamente que es así no si yo sumo por decirte cinco más cuatro mi resultado será nueve pero el cinco es un número natural el cuatro también es un número natural y por supuesto que el nueve que es el resultado que estoy obteniendo también es un número natural mi segunda propiedad que vamos a trabajar el día de hoy es la propiedad conmutativa y que me dice la propiedad conmutativa que el orden de los sumandos no altera la suma es decir volvamos al ejemplo anterior si yo sumo cinco más cuatro eso me da nueve pero también si sumo cuatro más cinco también me da nueve entonces no importa en el orden en que yo coloque los sumandos el resultado no va a cambiar mi tercera propiedad del día de hoy la propiedad asociativa y que te dice la forma como agrupamos los sumandos no altera la suma pero para poder aplicar la propiedad asociativa ya necesitamos más de dos sumandos para poder hacer para poder demostrar esta propiedad y te quiero mostrar un ejemplo que sale acá también en tu libro mira ve que este es tu libro de área no y ahí tienes tres cuatro y ocho tres números que se están sumando sí pero él en el lado izquierdo de la igualdad te darás cuenta que están asociando primero el ocho y el cuatro y por reglas uno debe de resolver primero siempre lo que se encuentra dentro de los paréntesis por lo tanto yo tendría que resolver primero ocho más cuatro y ocho más cuatro me va a dar 12 y si a 12 le sumo el 3 que tengo afuera obtengo 15 bien veamos si se cumple entonces la propiedad fíjate que del otro lado del igual de la igualdad de tu lado derecho de la igualdad ahora tenemos asociado 3 más 4 y fuera de los paréntesis tenemos el 8 si lo ves acá no mira ve 3 más 4 y fuera del de los paréntesis tengo el número 8 si yo sumo 3 más 4 me daría 7 y si a 7 le sumo 8 me da 15 por lo tanto fíjate que en ambos casos el resultado siempre fue igual no se altera entonces el resultado veamos la última propiedad que me dice elemento neutro y quién es el elemento neutro de la adición el 0 el 0 va a ser tu elemento neutro porque a todo el número que tú le sumes 0 siempre te da el mismo número es decir no cambia y ahí tienes un ejemplo que te dice 45 más 0 es igual a 45 pero no importa el número que yo le sume a 0 yo puedo sumar un millón 200 más 0 y sigue siendo un millón 200 eso es lo que te dice la propiedad del elemento neutro ahora veamos la segunda parte si ya vimos la adición nos corresponde ahora ver lo que es la sustracción que quiero que veas acá de la sustracción déjame moverte un momento para acá para poderte explicar mira la sustracción es la operación inversa a la adición en esta aparecen dos cantidades llamadas minuendo y sustraendo al operar ambos de manera adecuada se genera un tercer elemento llamado diferencia entonces fíjate que me están hablando de que una sustracción tiene tres elementos que son el minuendo el sustraendo y un resultado que vendría a ser la diferencia si mira para algunos autores la sustracción para algunos matemáticos la sustracción no está definida de hecho podrás encontrarte en algunos libros que la sustracción no es más que la suma de un número opuesto así la definen algunos autores matemáticos pero en esta oportunidad obviamos eso y concentrémonos en lo que tiene nuestro libro que nos habla de tres elementos fundamentales que son minuendo sustraendo y diferencia y aparecen unas propiedades no te dice la primera propiedad que tenemos allí te dice la suma del sustraendo con la diferencia es igual al minuendo mira, recuerda esa fórmula que tienes allí déjame mover un momento esto acá, quiero que veamos algo acá está la fórmula recuerda esta fórmula que está acá, que te dice sustraendo más diferencia igual a minuendo ahora quiero que veamos la segunda propiedad te dice el minuendo menos la diferencia es igual al sustraendo mira, aquí tienes la fórmula minuendo menos sustraendo igual a la diferencia y tu tercera propiedad déjame moverme un poco para acá para poderte explicar te dice que si sumas los tres elementos de la sustracción eso te dará el doble del minuendo ahí está la definición, te dice la suma de los tres elementos de la sustracción es igual al doble del minuendo mira, y aquí tienes la fórmula esta formulita es muy utilizada en los ejercicios de sustracción yo te recomiendo que de verdad te aprendas esas tres fórmulas que tienes allí esas tres propiedades porque las vamos a utilizar en los ejercicios que vamos a realizar en este momento en la pizarra y sin más explicación ahora te invito a que pasemos a resolver los ejercicios al menos un ejercicio del nivel 1 bien chicos, como les decía vengamos a la pizarra para resolver unos ejercicios y que nos quede claro el tema el día de hoy te presento los siguientes ejercicios del nivel número 1 el ejercicio número 1 y por acá tenemos el ejercicio del reto quiero recordarte que al finalizar del video estará apareciendo una información en la cual conseguirás mi correo cuando termines tu tarea que por cierto, acá la tienes tarea página 50 y 51 del libro de actividades al terminar tus ejercicios tómale una foto esa foto envíala al correo que aparece al final del video y recuerda colocar siempre nombre, apellido y el grado que usas bien, ahora si resolvamos los ejercicios se dice así ¿cuál es la diferencia en una sustracción cuya suma de términos es 7,840? sabiendo que el sustraendo es la cuarta parte del minuendo bien, recordemos primero cuáles son los términos de una sustracción sin mal, no recuerdo, debería ser así minuendo, menos, sustraendo, debo de obtener la diferencia ¿y qué me están pidiendo acá? me están pidiendo precisamente a ver, ¿cuál es la diferencia? es decir, que me piden este término de acá de la sustracción ¿cuáles son los datos que me están ofreciendo? me dice la suma de términos de esta sustracción me da 7,840 es decir, que si yo sumo estos tres términos minuendo, más, sustraendo, más, diferencia será igual a 7,840 adicional a eso me está diciendo que sabiendo que el sustraendo es la cuarta parte del minuendo bien, como me están hablando del sustraendo yo voy a decir que el sustraendo voy a cambiar la variable y voy a decir que va a ser la letra A si el sustraendo es la letra A y me dice acá que es la cuarta parte del minuendo eso no quiere decir otra cosa que el minuendo es cuatro veces el sustraendo es decir, cuatro veces A ¿y quién será entonces la diferencia? mira la definición acá minuendo menos sustraendo es decir, cuatro A menos A me va a dar la diferencia bien, cuatro A menos una A serían tres A con esta información que tengo acá voy a crear una pequeña ecuación que dirá lo siguiente como me estás diciendo que la suma de los tres términos es siete mil ochocientos cuarenta yo tendría que decir entonces que cuatro A más tres A más A será igual a siete mil ochocientos cuarenta ahora sumamos todo ¿no? acá tendríamos ocho A igual a siete mil ochocientos cuarenta por lo tanto A será igual a siete mil ochocientos cuarenta dividido entre ocho a ver, ¿cuánto será esa división? ¿cuánto será A? hagamos una pequeña división por acá decimos siete mil ochocientos cuarenta entre ocho buscamos un número que multiplicado por ocho me dé setenta y ocho digo que es nueve nueve por ocho setenta y dos ¿cuánto me falta para llegar a setenta y ocho? ah, seis nueve soles claro, me faltan seis ¿no? acá bajamos el cuatro y entonces decimos acá ocho por ocho sesenta y cuatro entonces no me queda nada automáticamente bajo el cero como ya no puedo seguir la división agrego cero acá por lo tanto mi resultado de A es nuevecientos ochenta ah, muy bien pero esto no fue lo que a mí me pidieron a mí me están pidiendo ¿cuál es la diferencia? ¿y qué es la diferencia? mira acá la diferencia es tres veces A por lo tanto digo aquí diferencia igual tres veces A tal que sea tres por nuevecientos ochenta bien ¿y cuánto es tres por nuevecientos ochenta? hagamos nuestra multiplicación rápidamente digo tres por cero cero tres por ocho veinticuatro llevo dos tres por nueve veintisiete y dos que llevo veintiuno por lo tanto ¿cuánto vale la diferencia? mi diferencia es dos mil novecientos cuarenta esto sí era lo que me pedía el ejercicio por unidad bien decía el ejercicio del nivel uno ahora veamos lo que me dice el reto el reto me dice Ana tiene quince años voy a empezar a anotar mis datos acá Ana tiene quince años bien Carmela dos años más que Ana anotemos por acá Carmela tiene dos años más es decir quince más dos en años esto sería diecisiete años ok luego me dice Carolina vamos a anotar acá Carolina Carolina cinco años menos que Ana y Carmela juntas ah o sea que tengo que sumar la edad de Ana y la edad de Carmela y a eso restarle cinco bien la edad de Ana era quince la edad de Carmela acá la tengo diecisiete y a esto le tengo que restar cinco bueno ya vamos acá quince más diecisiete son treinta y dos treinta y dos menos cinco veintisiete años luego me dice y Diana nueve años menos que las tres anteriores juntas es decir que Diana tiene la edad de Ana más la edad de Carmela más la edad de Carolina y a esas tres edades hay que restarle nueve años vamos a anotar eso por acá Diana entonces sería quince más diecisiete más veintisiete más veintisiete y a esto hay que restarle nueve años ok sumemos mira acá quince y diecisiete son treinta y dos treinta y dos y veintisiete son cincuenta y nueve cincuenta y nueve cincuenta y nueve menos nueve son cincuenta años pero a ver esto no es lo que me piden cuál es la pregunta cuál es la suma de las cuatro edades ah qué fácil profesor ahora solamente tengo que sumar las cuatro edades veamos cuánto es eso quince de Ana más diecisiete de Carmela más veintisiete de Carolina más cincuenta de Diana pero ojo ya tú esto lo sabes cuánto es es lo mismo que tenías acá y nos daba cincuenta y nueve y entonces solamente le sumo cincuenta y mi respuesta será ciento nueve entonces cuando me preguntan cuál es la suma de las cuatro edades mi respuesta será ciento nueve años bien jóvenes entonces les recuerdo al finalizar el video encontrarán una diapositiva con una información allí se encuentra el correo recuerden por favor al finalizar su tarea tomarles la foto enviarles el correo colocándole nombre apellido y el grado que cosa hasta la próxima y y y y y y